si no han venido a Tikal, no saben lo que es esta imagen, sé que obvio la has visto en vídeos, en películas, en fotos, pero verlo en vivo es totalmente diferente, inexplicable, ver un océano verde de árboles sin fin, hasta ves la curvatura de la tierra y con esas pirámides como que fueran tiburones así saliendo del agua, llegaste madre, me llegas, más alto voy a llegar hola qué tal amigos mi nombre es Cristian Sea y hoy como sea vean dónde estoy, no les voy a decir dónde estoy Tikal Futura, mentira, estoy en Petén amigos en Tikal, todo es muy hermoso, lleno de detalles, lleno de historia, vamos al How are you de una vez, faltan 5 minutos para las 6 de la mañana y exactamente a las 6 de la mañana abren, lo que hay que hacer ahora es cola para comprar los tickets, a simple vista pareciera que sólo hay extranjeros haciendo cola para entrar, hoy es viernes, se me hace que sábado y domingo vienen más nacionales, listo luego de 20 minutos de cola ya tenemos nuestras entradas para el parque y para el museo, al parque nos costó 25 y al museo 5, para los extranjeros si el precio sube un poco, 150 al parque y 30 al museo, luego de 17 kilómetros como a 40 kilómetros de hora llegamos y es impresionante, aquí hay un par de pavos pero yo nunca había visto pavos así, pavo ocelado, esta área es para acampar, aquí hay unos amigos que son de Brasil un chico zapote, de aquí sacaban la goma de mascar y lo hacían sin ningún objetivo, yo pregunté y para qué mascaban goma de mascar, los relajaba o algo y hay que investigar eso porque fue una muy buena pregunta que no tiene respuesta, esto que están viendo es una ceiba con 150 años de edad, cuando vengan a Tikal si les recomiendo yo invertir en un guía, aquí el buen Mario nos está haciendo nuestro guía el día de hoy, venimos con dos personas de Colombia y cuatro chapines, en Tikal hay demasiado, demasiada información que no vas a saber y no hay internet, no vas a poder estar googleando, empiezan las pirámides, esto fijo es una pirámide pero no todas están descubiertas, se requiere una gran inversión, no es solo de que hay quitemos el montecito, se requiere mucho talento para poder dejar una ruina al descubierto, tal como está el gran jaguar, templo 2, etcétera. Esto que estoy a punto de escalar se llama el complejo Q, que está 50% restaurado y 50% aún no, este templo lo utilizaban para marcar salidas del sol, ellos ya saben que eran muy astronómicos y seguían por las estrellas para la cosecha y todo lo construían en lugares estratégicos, se ve la luna es que es increíble, qué día está haciendo más perfecto, cero nubes. ¿Cuánto mide este? 28 metros aproximadamente, había una forma rápida de bajar y era que te cortaran la cabeza y tiraran tu cabeza y tu cuerpo. Aquí en la plaza Q pasa algo de verdad increíble, escuchen cuando aplaudo ojalá que se logre apreciar de sonido, escuchen. ¿Por qué? El fin del tipo de construcción era a la hora que ellos estaban en la parte de arriba, recordemos que no habían megáfono, no habían micrófono, no habían bocinas, no había ningún tipo para comunicarse, por el tipo de piedra y el mismo tipo de construcción, pero ustedes estaban en la parte de arriba y ustedes hablan, acá se escucha perfectamente, en todo identical no hay secretos. Esto que ven es la pirámide gemela, que es igual por lo de gemela, allá donde nos subimos, en una la utilizaban para ver salir el sol y en otra para esconderse, lo que me parece muy interesante es ver cómo estaban después de muchos años de abandono obviamente. Del complejo Q pasamos al complejo R y un dato curioso que Mario nos da es de que ellos construían complejos cada 20 años, no los nombraban así como R, eso lo utilizamos ya nosotros para ubicarnos, ellos sólo les llamaban complejos y tenían finalidades astronómicas y por eso los construían, cada 20 años construían un nuevo complejo. Esto que estamos viendo son estelas y altares y están así quebrados y llenos de moho, porque los quisieron dejar así para que nos demos una idea de cómo los encontraron, ya los que vimos allá estaban restaurados. ¿Y qué sacaste? Es el incienso. Madre mía, el incienso. De este árbol sacan el incienso entonces. Hazme un instrumento de tu paz. Vuela a Semana Santa. El árbol de donde sacaban el incienso se llama Copal. Este camino que ustedes ven acá lo utilizaban como lo que ahora son las alfombras para las procesiones, aquí llenaban de incienso que por cierto el incienso lo utilizaban los mayas y luego según me cuentan pues lo adoptaron para las ceremonias católicas. Y aquí los nervios aumentan un poco porque este camino ya nos lleva al templo 4, uno de los templos más famosos del parque de Tikal. En el sendero que ahora vamos caminando camino hacia el templo 4, hay varios tipos de culebras, entre ellas una que se llama Barba María, que es muy venenosa. Lo bueno es de que aquí en la garita, aquí en la entrada tienen los antídotos. Y llegamos al famoso templo 4 con 65 metros de altura nos da la bienvenida y nos deja todos con la boca abierta, perdón 70 metros de altura. Cuando cae una piedra o un material original lo vuelven a agarrar y lo vuelven a mezclar para volverlo a colocar, o sea el mismo material original es el que colocan. Un dato súper curioso amigos para que este templo 4 quede totalmente restaurado se necesitan aproximadamente 200 años. Otro dato, ¿saben cuánto cuesta más o menos restaurar un templo? Alrededor de un millón de dólares. Son bastantes gradas, recordemos que vamos a subir 70 metros de alto y así empezamos el ascenso hacia el templo 4. Pues hicieron estas gradas de madera que es una idea genial para no dañar las estructuras originales, para no subir por la misma piedra. ¿Cómo vas ma? ¿Cansado? Sí. Sí. Pero ahí voy, voy respirando. Sí, dale espacio. Frisa no tenemos. Eres un ejemplo para muchas. Sí. Ya estamos a escasos metros de estar en la mera mera cumbre hasta arriba, pero acá ustedes no saben lo que se siente ver lo que uno solo ve en fotos, solo en fotos había visto esta imagen y es increíble verdad es totalmente diferente verlo en vivo a fotos, pareciera obvio pero la diferencia la sentís realmente al verlo en vivo, como los de me traba a vos bien escondidito para ver si alguien hace algo. En este preciso lugar donde mis pies se están pisando el día de hoy fue donde George Lucas decidió grabar una de las escenas de Star Wars. Vean, subían así de lado y como en espiral porque formaban la forma de una culebra y aquí estoy en lo más alto del templo 4. Lindo momento, no sé por qué esperé tanto en mi vida para llegar acá. Puedo decir que más vale tarde que nunca. Mejor si lo hacen temprano porque uno nunca sabe. Estas ranuras que se miraban tan tan pequeñas de lejos uno dice ay es una ventanita son gigantes. ¿Y qué hacían en este templo? Ceremonia nada más, aquí no vivía nadie. Recién descendidos del templo 4 ahora vamos por un sendero que nos lleva al mundo perdido. Se llama mundo perdido porque fue el último complejo en ser descubierto o hallado. Dicen que ahí está la pirámide más alta si mal no recuerdo. ¿Podrías decir qué es lo que voy a hacer amigo? Si ahorita te vas a meter en un túnel donde vas a sentir una frescura pero tal vez impresionante. ¿Por qué? Porque esto lo usaban ya para o sea como resguardar los alimentos de buena manera. Tal vez te puede decir que fue como una refri y también lo utilizaron para guardar agua. Entonces voy a ingresar aquí en este hoyo y salgo por acá. Y salís por allá. Bueno. Qué resbaloso está. Sí, sí, es por igual por la lluvia y todo. No hay nada verdad, no hay algún animal ahí, culebra. No hay animales verdad. No, solo murciélagos tal vez. Sí, no está tan fácil de pasar. Sí, me tengo que agachar bastante. No, 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 nada más. Gateando mejor. Guau. La luz. Te parió la tierra. Lo logré. Árbol indio desnudo. Indio desnudo. También se le conoce como el árbol del turista. ¿Por qué? Porque dicen que el turista cuando le pega el sol se le descarga la piel. Esto que estamos viendo es el templo de la plaza de la herradura donde solían meter a las mujeres vírgenes. Este árbol que se llama Ramón es el que produce esto que se llama musgo que utilizan para los nacimientos. Llegamos a las pirámides del mundo perdido y están impresionantes. Vean esto que tengo aquí a mis espaldas, amigos, mucha. Casi los 40 metros de alto. Estas plantas se llaman las mimosas. Entonces cuando vos las tocas como que se duermen, se cierran. Me imagino que es de allí el nombre, ¿verdad? De mimadas, de mimosas. Vean. Y pues nos espera esta gran subida. Hay que darle, hay que darle. Hay que aprovechar que uno viene a Tikal. Vamos a subir. Llegamos. Estoy súper, súper orgulloso de mi madre. Aquí tenemos al Gran Jaguar. Templo 2. Templo 3. Y Templo 4. Me encontré a tres muchachas, como le dicen allá las chicas o las patojas de Costa Rica. A ver, cuéntenme su experiencia. ¿Qué les está pareciendo Tikal? Es fabuloso, me encanta. Tikal es increíble. Creo que recomiendo que vengan con un guía que conozca de la historia. Y que les pueda hablar de todo el sitio arqueológico porque así lo disfruta mucho más. Y la experiencia, digamos, si de la cuenta no es la misma, es mejor vivirla. Es algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y es de otro mundo. Nuestro siguiente sendero nos lleva a un lugar donde hay murciélagos. Camas mayas. Y las ventanas. A este palacio se le conoce como el palacio de las ventanas o el palacio de los murciélagos. Ahí está la murciélagos, venga. En el libro. Ahí están, ve. Este es el Templo 3, conocido como el Templo del Sacerdote Jaguar por la figura del dintel de madera que se encontró en el interior del templo. Mide aproximadamente 55 metros de altura. Es una de las de mayor tamaño en Tikal. Y que difiere de los otros templos mayores por tener solamente dos habitaciones y no tres, como es lo usual. El Gran Jaguar, el templo número uno de Tikal, el único de los templos que tiene la mayor parte de restauración y la mayor parte de, es completo, que no tiene casi ni una parte enterrada. Más o menos el dato que se le da de 700 después de Cristo, su construcción, por el hijo del gobernante más famoso de Tikal, que fue Jiquín Chancahuil. El templo tiene alrededor de 45 metros de altura. En la parte del templo se dice que se encontró una tumba. Pues qué les puedo decir de estar aquí en frente del Gran Jaguar. Tantas veces lo vi en fotos de almanaques, Instagram, videos de YouTube, en llaveros, en playeras, en publicidad internacional, en videos de Arjona que los tocó el Inguat. ¿En dónde no vi el Gran Jaguar? Creo que es uno de los iconos más representativos de Guatemala, que lo ven y dicen, ah, guate. Estar acá es increíble. Te deja sin palabras verlo ya de frente. Quiero conocer al Gran Jaguar por el lado de atrás, vamos a verlo. Siempre sale en las fotos la parte de adelante. Vamos a tocarlo. Cuánta historia tocada por mi mano. Rodeando al Gran Jaguar. ¿Saben que me pasó algo muy curioso con el Gran Jaguar? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo desde que lo vi, me costó dejar de verlo. Me atrapó, como les dije a ellos en forma de poema, se robó mi mirada. Estamos pasando ahora al lado de lo que es el Templo 2, el que está enfrente del Gran Jaguar. Y lo vamos a subir. Mi madre no quería, pero le dije, madre, ¿cuándo volvés a venir? ¿Dónde? Sí, por eso es que lo reconociba. Llegamos a uno de los lugares más emblemáticos. Muchas de las fotos que ustedes ven en internet son tomadas desde aquí. Desde el Templo 2 hacia el Gran Jaguar. Ahora estamos subiendo unas gradas que nos llevarán a un lugar muy exclusivo. Que es donde vivía la élite. Imagínate dónde tenían sus casas, ¿verdad? Enfrente del Gran Jaguar y enfrente del Templo 2. Entonces, un lugar muy privilegiado. Buena onda por ver los videos. Playerona, por cierto. Buena va. Órale. Ya desde esta ciudad caquera, que caquero significa como creído, como de piso, como pudiente. Una vista increíble de perfil. Un perfil maya que tiene el Gran Jaguar. Muy lindo. Yo creo que aquí hubiera podido vivir yo, vos. Ah, yo también. Estamos como que en el callalá de los mayas, quizá. Qué increíble poder caminar en ruinas mayas, vos. Este es un altar maya ya autorizado, ya registrado por acuerdo ministerial. Hola, gran, vean eso. No sé si logran ver el detalle de esa máscara. Las venden mucho, las hacen mucho de jade. Qué tamaño de gradas. Esto que les digo no es exagerado. Antes de venir a Tical, prepárense físicamente. Hidrátense bien, hagan ejercicio días antes. Aunque sea con caminar, basta. Pero sí es una sacada de jugo. Mucho sol y son unas grandes gradas y caminatas largas. Entonces, sugerencia. Donos una pic. Véngase. Muchas gracias. Nos vemos. Como sea. Y madre, lo logramos. Decime cuál fue tu experiencia de haber conocido Tical. Si yo me tardé, imagínense mi mamá. Alucinante. Es mejor de como yo me lo esperaba. Nunca pensé que iba a tener la bendición, sobre todo, de acompañar a mi hijo o que él me acompañara a mí. Y con la bendición de contarte con un nuevo par de amigos. Que si son amigos de mi hijo, son mis amigos. Y sobre todo en esta época de hacer videos. Porque antes que me dedicaba a otras cosas. Mi amiga Pau tampoco conocía. Pau, tus impresiones. Impresiones. Qué buena maqueta aquí para darte cuenta de las dimensiones de lo que era Tical y de lo que caminamos. Son casi las 4 de la tarde y a esa hora cierran los museos. Para mí es muy temprano. Pero ellos sabrán por qué lo hacen así. Porque en lo que caminas, comes y todo. No perdimos el tiempo. Lo hicimos todo. Bueno, tal vez tardaron un poquito en llevarnos nuestra hamburguesa de pederniz. Y bueno amigos, muchas gracias por haber visto este increíble video. Como decía mi madre, de aquí hubiera podido salir una trilogía o una miniserie. Con tanto bonito video que se grabó. Pero ahí estamos, un video. Gracias por suscribirse. Por seguirme en las redes. Por cierto, si quieres ver un resumen con un poquito de humor. Puedes hacerlo en el TikTok también como sea. Ahí nos vemos pues. Y gracias por todo. Gracias Guatemala. Gracias Pueblo Maya por esto. Mi mamá está loca amigos, de verdad.